¡Hola! Me llamo Adaxina Grama. Namaste. No, 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 no. Que no quiero más té. Esto es el abeto. Yo soy instructor de yoga. Yo soy profesor en India y mi nombre, Adaxina Grama, significa la mente del pueblo. El gato. Mi gato es muy feliz conmigo y se relaja. ¡Basta! ¡La cobra! ¡Cobra Kai! Yo me inicié en el yoga porque estaba con la mente estresada. Hombre elástico. Trabajo, trabajo, trabajo. El hombre elástico 2. Pero yo descubrí el yoga. Y respiré y me relajé. Relajarse. Mi vida es calma. Pura calma. ¡La vela! Yo en el pasado fui delincuente, drogadicto, ladrón, el puente. Y yo un día cambié mi vida. Soy yogui, el oso yogui. Yo me relajo tomando una taza de café. El nudo en la plaza mayor de Madrid. Nomás té. Café. Especímenes geográficos. Especímenes geográficos. Especímenes geográficos. Conchímenes geográficos. Actualmente. Trabajar perfectos.